¡Quiere que me desvaya más y más! ¡Quiere que entra en el molín! ¡Quiere que me desea así, guayas! ¡Tú del rapín! ¡Tú, si guayas! Ese rapín que me cummas sin guayas ¡Tú, si guayas! ¡Tú, si guayas! ¡V opinions! ¡V rewarding a cueva y no empujar ¡Tú, si guayas! ¡Tú, si guayas! ¡Tú, si guayas! ¡Tú, si guayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!